En el vídeo de hoy os voy a comentar las ofertas, novedades y regalos que vamos a hacer en Control 3D por el Black Friday. Así que si a ti también te interesa beneficiarte de todo esto, quedaos que comenzamos. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos al vídeo que tenemos que hacer todos los años por esta época, que son las ofertas de Control 3D del Black Friday, las cuales tenéis disponibles desde la publicación de este vídeo. Antes de que os vayáis a nuestra web control3d.net a beneficiaros de todo esto, permitidme que os cuente que vais a tener este año que la verdad vais a flipar bastante. Si hace un año justo salió básico nuestro propio filamento, este año teníamos que sacar algo potente como novedad. Y la novedad de este año es un nuevo curso que lleváis pidiendo desde la creación de la Academia Online, como es... Se trata de un curso de posprocesado en el cual vamos a pasar de obtener piezas como estas impresas en 3D a obtener piezas como las que estáis viendo en pantalla, totalmente pintadas, personalizadas, sin ningún tipo de estría, con unos acabados súper realistas y espectaculares. Este curso se ha hecho en colaboración con el IG3D, que si no lo conocéis fueron los ganadores del premio a mejor posprocesado en la 3D Printer Party 2022 y también los ganadores del premio popular. Os voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace a su web. Es el primer curso online que hacemos en colaboración con otros profesionales, captando ya profesores de fuera para ampliar más la Academia Online y la verdad que estamos encantados. Este curso en particular de posprocesado lo tendréis incluido en la cuota de suscripción de la Academia y se publicará el próximo viernes 25 de noviembre sobre mediodía, más o menos. ¡Dios mío! ¡Qué pedazo de contenido! Pero seguro que con todo esto de inflación y demás historias y además con tanto contenido nuevo, seguro que la Academia sube de precio. Vaya gallaco me ha salido, cúliga. ¡Ay, madre mía, cómo estoy! Pues no, no solo la Academia Online no sube de precio, sino que hasta el día 30 de noviembre tenemos la Academia desde hoy al 15% de descuento. No tenéis que aplicar cupones, no tenéis que hacer nada. Simplemente os vais a la web y ya están los precios totalmente rebajados. En cualquiera de las suscripciones, un 15% de descuento. Y sea cuando sea que hayáis comprado la suscripción, si la tenéis en activo, el próximo viernes, día 25 de noviembre, vais a tener un curso totalmente nuevo y gratuito, incluido en vuestra cuota, que es el curso de posprocesado. También, si os inscribís a partir del próximo día 25, también tendréis el curso incluido de posprocesado. Sin pagar más, sin nada, 15% de descuento aquí debajo en la descripción. También, como sabéis, hace un año sacamos nuestro propio filamento, que es básico. Un filamento que en un año lo ha petado. Yo, la verdad, no me esperaba que fuéramos a tener a día de hoy ya una gama de 10 colores que se esté vendiendo tantísimo y que cuando vas viendo por ahí imágenes de la gente está en muchísimos hogares y negocios y cada día va creciendo más lo que viene siendo esta marca. Así que, desde aquí, os tengo que dar las gracias por este crecimiento. A día de hoy estamos en el desarrollo de nuevos colores, que en breve tendréis noticias sobre eso, pero, por ser el Black Friday, tendría que haber ofertas relacionadas con nuestro filamento. En concreto, todos los filamentos van a estar al 10% de descuento, lo vais a tener ya en la web todo aplicado. Y, además, en cada pedido de básico vais a llevaros de regalo un 3D Lag Plus totalmente gratis de regalo, ¿vale? O sea, ya sea pidas uno, dos, tres, los filamentos que sean, en cada pedido os va a llegar uno de estos de regalo. Oferta válida hasta agotar existencias. Y así que, estas son las ofertas que os traemos este año por el Black Friday en Control 3D. Repetimos, 15% de descuento en la Academia, 10% de descuento en filamentos y, además, en cada pedido un 3D Lag Plus de regalo. Y, el próximo viernes, nuevo curso de posprocesado en la Academia Online de Control 3D. Oferta válida desde la publicación de este vídeo. Hoy va otra vez. Hasta el día 30 de noviembre. Así que, nada, si queréis, aquí debajo en la descripción tenéis el enlace a control3d.net. No os podéis escribir con dudas y demás. Y, nada, que no os preocupéis que ya en breve vamos a volver ya con vídeos relacionados, por ejemplo, con escáner, reciclado y demás. Que tenemos pendientes, solo que como vamos a tope con el tema de Black Friday, teníamos hoy un poquito de tapón. Que, bueno, en fin, que gracias por el apoyo, mi gente. Y, que nada, que yo, oye, por cada vídeo que publico, regalo una suscripción a mi Academia Online. Que, en este caso, la persona que salga ganadora o ganadora, ganadora o ganadora, estoy gilipollas. La persona que haya salido ganadora en este vídeo, el próximo viernes podrá entrar totalmente gratis al curso de posprocesado también. O sea, que, oye, que brutal, que la Academia está creciendo y esto es espectacular y que, ya sabéis, no me voy a enrollar mucho más. Y en los minutos finales de los vídeos os quiero comentar cosas a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y, encima, que os tragáis un vídeo de ofertas hasta el final, os tenía que hacer un anuncio especialmente importante a toda la gente que os quedáis hasta el final. Y es que ya tenemos fecha para la 3D Printer Party 2023. Tenemos fecha confirmada. No la voy a decir todavía. La voy a decir la semana que viene en este canal. Os voy a decir fechas y detalles, los que tenemos hasta ahora, sobre el evento más espectacular de impresión 3D a nivel nacional. Así que, oye, si quieres saber todas estas novedades, te recuerdo que te puedes suscribir en este botón de aquí y que mi cara no está tapando un vídeo. ¿Qué puede ser? A ver, así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!